Rallyespec Ingresamos en el quinto y último bloque de Sobre Ruedas y le doy el pase a Claudio que llega con un clásico Rallyespec Gracias Alejo, hoy vamos a mostrarte todo lo que es referente como solemos hacer en Rallyespec vamos a tener un technical sobre cubiertas sobre la parte primordial sobre la cual es tracción en estos autos de carrera vamos a estar dándole una pincelada general de todos los compuestos todos los dibujos como para que ustedes entiendan también de cómo se maneja el tema de ruedas y puesta a punto de las mismas en un rally Estamos acá con la gente del centro neumático acá con nosotros está Lidio que es el especialista en todo lo que es cubierta y compuesto para los autos de carrera que se van a usar en este rally ¿Qué tal Lidio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto Encantado Decime Lidio, ¿qué me puede explicar más o menos de todos los compuestos que se están utilizando acá? Ahora por ejemplo en este primer spray se usa una cubierta que son muy rápidas un compuesto que no es dura ni blanda, una intermedia y para eso tengo una cubierta Pirelli que es bien reforzada para este tipo de camino no es muy agresiva ni tampoco muy lisa, especial para este terreno Decime, los autos de tracción total ya sean de los... Ahora mismo están usando más esta cubierta que es de... creo que es una marca... Dima se llama, que es también un compuesto blando no es muy dura ni muy blanda, ¿verdad? Para este tipo de camino que están a usar pero para la segunda etapa creo que hay muchas piedras y tienen que usar una cubierta un poco más dura Como podemos apreciar acá Esta cubierta es la que está usando todo el parque automotor del Rally Nacional ahora mismo Como vemos este dibujo de la cubierta es asimétrica ¿Asimétrica por qué? Como podemos fijarnos en el dibujo de la misma Está dividida en dos partes Como dice, asimétrico, no sigue una simetría, no es recta no es una cubierta que esté en todo su dibujo equitativamente de lado a lado sino que del lado de la frenada tiene un dibujo particular y del otro lado otro dibujo particular para que supla las dos cosas para más frenado y mayor tracción El compuesto en sí de estas cubiertas, como podemos ver acá Estas líneas que están acá son unos refuerzos que llevan las mismas ya que están puestas a muchísima y muchísima, muchísima fuerza ya que están sobre terreno de carpados, piedras de mucha temperatura y los autos que las llevan en sí tienen mucha potencia lo que sí que el compuesto es muy duro pero no porque sea duro deja de tener mucha adherencia ya que como podemos tocar acá no es como una cubierta de calle que podemos tocar que tiene como una superficie lisa sino que cuando, por ejemplo, tocamos estos tacos es como esponjoso, medio pegajoso ya que cuando toma temperatura también esto se vuelve un compuesto más o menos como una plastilina, más o menos como queda y obviamente como es de carrera únicamente el tiempo de degradación de esta cubierta es altísimo o sea, como nos había explicado recién el técnico aquí de Bridgestone en una carrera una de estas cubiertas después ya no sirve para nada y bueno, como seguimos acá explicando en el técnico que hoy vamos a tener en Rally Spec de cubiertas de Rally está acá con nosotros el encargado de Bridgestone ¿Cómo está, papá? ¿Cómo está, papá? ¿Cómo está? ¿Todo bien? David Ortellado David está con nosotros, David Ortellado que nos va a mostrar los compuestos de las cubiertas de Rally que se están usando o que son previstas para este Rally de misiones que tenemos hoy ¿Qué nos puede explicar? Bueno, aquí tenemos los cuatro compuestos de cubiertas tenemos las cubiertas DIMA que son de procedencia china que son una cubierta asimétrica que es un compuesto intermedio que es para un terreno suelto con un poco de arena un terreno seco después tenemos las cubiertas DIMA que son de nieve que son aptas para tipos de barro extremo cuando hay mucha lluvia luego tenemos la Bridgestone, la famosa 480 que es una cubierta asimétrica para un terreno duro es un compuesto intermedio también y las famosas taquitos que son para un barro normal barro normal ¿Y para este Rally qué configuración están usando más los autos? Y estamos usando la DIMA, la asimétrica, la 205 y la Bridgestone que son las asimétricas en todo caso que cambie el tiempo tenemos para la tracción integral las de barro y las famosas taquitos que son para los autos de tracción simple ¿Y estas cubiertas más o menos qué periodo de duración tiene más o menos? Y es aproximadamente las cubiertas de Rally se miden por las vueltas las cubiertas de Rally son recomendadas para una sola prueba para una etapa después hay que cambiar las cubiertas Lo vemos de repente que algunos dicen, gastan mucho una cubierta y de repente hacen un cambio de cubierta porque dicen que al estar un poco más gastada tienen un poco más de gripo o algo así y las cubiertas se gastan más en el lado del frenado que es la parte interior de las cubiertas entonces cuando se gasta más en el lado interior tienen menos frenado en el auto entonces lo ideal es reemplazarla por unas nuevas para lograr un óptimo frenado en las curvas Y bueno, eso es todo desde acá esperamos que les haya gustado este technical sobre las cubiertas de Rally no puedo agregar otra cosa me despido por esta vuelta Chao Claudio, muchísimas gracias por toda la información que nos traes en este bloque que ya es un clásico del programa nos vemos el próximo domingo se nos fue el programa de las manos la hora que nos entré a Unicanal realmente se fue volando muchísima información espero que te haya gustado esta edición número 68 del programa quiero agradecer a Humberto Gilardini por vestirme todos los domingos moda italiana, la vanguardia y a Optica Carron por suministrarme los anteojos que utilizo en cada prueba de manejo que tengan buen inicio de semana nos vemos el próximo domingo acá en las pantallas de Unicanal domingo a las 13 horas ya un clásico el programa que sigue probando vehículos para vos y 한번 comenté en el próximo domingo al psychology de un banco de test Gracias por ver el video.